Constance 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 Tú no pretendías salvarme a mí, sino a Constance Bonaccio Fue secuestrada porque sabe quiénes son los traidores ¿Dónde está? Sé que usted la secuestró Pagarás por tu insolencia Tiene que liberarla o lo mataré Cuidado, D'Artagnan, esa mujer te hechizó Somos asesinos, D'Artagnan, te guste o no Los herejes sufrirán las consecuencias por haber desafiado al rey Mosqueteros Son soldados destinados a morir Irán a donde todos los hombres mueren ¡Fuego! Él es el traidor No soy el hombre que pensabas No te muevas o disparamos Hazlo, pero nunca encontrarás a Constance ¡Fuego! 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 ¡Fuego!